que vamos a jugar hoy que me lo diga una voz a ver celestial desde arriba que vamos a jugar hoy tengo para invocar de una rebaja de team te vale y está aguantando la risa en serio el báner por el báner de guatilip para chicos hoy he preparado un altar una tontería una tontería está de rebaja el guante quien quiera cuarto y mitad de guante que me lo diga en los comentarios y nada hoy vamos a echar una run con samson y guante se va a pillar el cómo se dice que estoy que estoy bañando el micro momento y nada ahora me equivoco a ver a ver a ver los nervios del directo por dios es que los dos están oscuros y ya no me acuerdo cómo era lo claro los de estos no se lo ha pensado en lo terrible vaya no hay bomba ahora que hace hoy no hay bomba 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 no no vamos a buscar ante la moneda piso 1 y si pienso me allá está piso 1 hoy es tuve tuve tú a tu los sonores pero si tendría que hacer ruta para arriba y uno menos ahí ahí está perfecto para ti rango rango para ti que tienes poco vida pero pillo yo tú para ti yo voy a sacarme quería cosa si había cosa el que cosa no sé he visto cosa que quería pillar y ahora ya no puedo claro pero no te acuerdas que cosa algo era pero claro yo no puedo estar atento a todo dios demasiado que me acuerdo de respirar y mover yo estoy a la vez a ver qué hay vaya fíjate justo lo que quería pero tú por donde yo soy yo no no yo soy yo soy zurdo así no sabía perfecto para mí tío perfecto para mí tío perfecto para ti te lo he dicho coño no te lo he dicho mira hay una bomba esto es un joker igualito más llave nada eso es un garba quiero ir a pacto quiero ir a pacto sí y es el posible que lo pueda pillar o le o le o le pues ya sabe a dónde vamos ángeles no hombre si vamos ángeles así no era así tampoco espérate madre mía como lo has puesto lo has puesto hasta arriba tú behind from uff esto es vida uy bueno venga no me quejo yo me lo voy a tirar todo eh uno de estos un bolso fértil fijo vaya que jugando perfecto entiéndeme jugando en cooperativo no veo yo donde tengo yo el 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 que el daishar ah claro de abajo dámelo lo pillo yo ¿qué pasa? fuerza de puta madre ¿qué pasa? ¿ha visto que yo he visto que yo he visto que yo cogí una carta y no ah que te la has tirado luego no confía no te preocupes lo hago yo lo arreglo no hay no hay no hay corazones me da igual tengo yo tengo yo el ojo de guppy sí pero quiero esto vaya ya no pero bueno ¿y esto? hostia eh uy ¿para quién? el firemite lo mismo lo prefiero yo hostia no es ni mala me lo iba a pillar yo pero bueno ¡mirad los ojos! hostia que miedo parece expediente Warren no la he visto pero he visto foto madre mía como la has puesto amigo placenta hostia para ti eso es para ti y esto es para ti ya está para ti vámonos algo es algo joder no no tío vaya oye bueno rompe el colegar menos sí algo algo nos vamos con mal daño pero realmente no tenemos nada de daño pero tenemos una buena sinergia eh para dejarlos paralizados y vamos bien para meter un buen burse no sé que te digo como pille yo esto me voy a morir dámelo otro anda como tiene con joyne triple me voy a morir de marcada ¿no? no vámonos vámonos R que susto me ha dado que puto susto me ha dado me doy un infarto pizza casi me doy un infarto yo he hecho un ¿sabes? un poquito de respiro ¿sabes? si hubiéramos tenido el dado eh fíjate llévatelo todo a ti ¿me lo vais a encarar en toda la partida o qué? toda toda la partida toda 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 me lo vais a encarar ¿no? no puedo ver un objeto hostia que guapo que eso que no puedo ver el objeto de la sigleta es shiny es shiny que me pongo tonto tío cada vez que lo veo toma joder entre que lo paralice se le queda el fuego encima me lo cargo tío no tengo el sentido vale jeringa ¿para quién? hay que darle otro ojito es el que va a tener más ¿sabes? me ha dado suerte bien oye ni tan mal ni tan mal sí 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 ni tan mal tío te ha dado daño te ha dado tears te ha dado todo uy vámonos toma ahí está 10% vámonos ya está ratísimo a ver si hay un vegar y lo rompemos y así sacamos pacto ya rompo el vegar que me han dado rompelo 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 ahí está vamos a seguir venga toma 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 de cabeza no tío nada de rango tío tres con mira otro baby otro baby para mí para ti esto son mis cadenas tío baby venga mis cadenas para ti las cadenas son son pichazo es que te había olvidado tío claro se me han olvidado las cadenas un solo se me ocurre a mí claro dale a esto hombre dale coño ala espérate la llave coño ¿quiere la llave? que me convence claro podríamos haberle dado el de 20 a esto mira todo lo que podría haber salido de aquí tenemos restock nos queda un piso para aprovecharlo pues no había vega pues lo mismo había pero en el otro lado toma el fuego apenas apenas pega madre mía cuidado me ha dado de verdad me ha dado sí para ti y eso también yo ya estoy harto aguante no puedo más yo hay dos uy espérate no déjame usarlo mí pichar que es para el joder tío mira mira mi ojo ve un corazón en el fuego te lo estoy avisando porque tú no lo ves claro te lo estoy avisando porque tú no lo ves esto es roleplay ¿no? joder mío de la puta madre vale para el no es que no debería pillarlo que si pillo el cricket body va a explotar todo literalmente no puedo ya estaré diplopia me cago en mi madre picha hombre claro que me lo voy a llevar obviamente espérate que hay resto ¿quieres el compost? rompe aquí espérate espérate rompo a este para tener más más pacto pilla baterías y ve tirando compost corre tira compost batería compost batería compost batería compost batería ya está ya está ya está vámonos ahora sí guanchoteas a madre guanchoteo guanchotea siempre duplica las que tienes y puedes tener hasta las 64 ¿lo has contado cada mosca? sí una a una ¿qué pasa? quédate quédate si la matas quédate a mele matas la has matado de luego poco tarde la verdad y no he resucitado no he resucitado ya verás ese sacre que va a salir ahora ¿eh? ¡uh! y con diplopia y con diplopia y yo muerto y tú muerto guati tiro diplopia ¿no? me llevo sacre y otra cosa hombre picha patito yo voy aquí a actualizar esto que pillo esto y esto de aquí ¿no? yo que sé tío que tuviera madre mía es que dos sacre no me sirve de nada creo no 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 sirve no sirve lo que te da vida pero no sirve y encima te aumenta más el madre mía cuatro de daño joder me pillo el libro obviamente me pillaré el libro porque Scorpio está muy bien pero mirad ya lo que llevo y guati muerto podríamos estar rotos los dos tío ya me pillo los dos el sacre y los dos la corona de pincho literal por un momento de nada me llevo el libro ¡ay coño! ahí está el libro el libro vamos es clavadito es clavadito clavadito el libro igualito el libro igualito vamos estamos los dos hoy pero vamos me falta rango por un tubo tío no pensás tampoco te había quejado me falta rango y tears activa el libro que no lo tiene claro le voy a activar cabrón ya está ahora sí ahora sí ahora sí estoy en el mood y si no no me concentro justo lo que pensaba hoy lo que más quería eh firemine con 3,5 de rango pues no meto tanto realmente me falta dps por un tubo tío pero por un puto tubo me falta el dps encima es que ya ha sido mala hostia tío yo estoy pegándole a las cosas aquí el item media hora cógeme ya no llego a hash no da tiempo no da tiempo encima no me ve la vida yo de verdad tienes como 6 hits sí más o menos ¿te has visto lo mismo que yo guate? una secreta no una cosa mejor todavía que una secreta pero lo vas a hacer tú porque yo no tengo nada hombre claro que lo voy a hacer yo y tengo un desante pero no queréis no queréis la secreta no está ahí la aguerre picha ahora voy ahora voy coño no tengo prisa perdón toma ahí encima tú mira que hay bosses eh ya me ha dado ya me ha dado ya me ha dado ya te ha dado pero pero bien es que lo basta el impacto siempre hay fe con un porciento de impacto de cada uno ¿sabes? esos son dos eh ala vida bueno a ver jeringa jeringa ¿jeringa para quién? para mí ¿no? para ti ¿sabes? rango ¡buah! 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 suerte pero cabrón dámela a mí infectado mira tengo las horas de energía el de sol dámelo por favor pídate las horas de energía las horas y ahora la tiras tiras el compost y las hace ¿sabes? 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 me faltas ¿sabes? ah, que no hay más vale 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 esto va a hacerlo ya hay mejor el phone ahí sí no no mira este era el plan que yo tenía ¿vale? sí ajá dime el plan guati dímelo dímelo quería sí yo también quería activar eso sí joder guati a ver respira respira hijo respira respira total estás haciendo lo que te da la gana respira escúchame escúchame dime ¿qué pasa guati? ¿qué pasa? quería ya no he pensado en ningún momento en que iba a absorber los cofres ah claro pues ya está ya me lo ha explicado ay estoy llorando no me extraña yo también mira guati ¿quieres ver cómo estoy? mira estoy así así me ha dejado guati pero pero ese lloro no hijo ahí me ha dejado me ha dejado yo quería estoy llorando hijo el corazón hijo ay ay ¿qué? no la barriga hijo ¿qué excusa tiene? tiene placenta no me hable no me hable no la barriga hijo no la barriga hijo te va a doler la barriga me está doliendo a mí los riñones chaval de la puñala que me ha dado es que estamos todos decididos y claro yo he pensado que ha pasado en un corazón negro vale una dos tres 4 polaroid vale me tiro el de san una al pacto él sabe que yo estoy ya medio corazón no pero bueno que esto ha dado coño claro qué esto me ha dado coño vale cuántos veces estás pinchada después de eso uno aino 2 2 2 Vale, para ti, para ti Déjamelo Tres Sal Y no puedo más, Guati Espérate, vamos a buscar más corazones Bueno, pues hemos cagado Pues ya hemos cagado, Guati Pon una bomba, tío, y fal Se me ha olvidado Ahora Se me ha olvidado, ¿ves? No, si eres tú el que carrilea ahora Esta partida Se tiene que subir, ¿eh? Por favor O que se vean las partes guays Pero esta partida se tiene que subir, ¿vale? A mí O me la pasa a mí, si quiere Pero a mí me ha encantado Que la risa no falte No te preocupes Porque Te ha hecho la borras Que no la había hecho, Guati Me la he hecho yo, ¿vale? Pero he hecho la borras ¿Ya está? No te preocupes Ya está, Guati Ya puedes quedarte tranquilo ¿Vale? ¿Tú? ¿Con tus cosas? Feliz y contento, como siempre ¿Dónde estás ahora, Guati? ¿Dónde estás ahora, Guati? En toloar En toloar Todo como siempre Pues nada Espero que os haya gustado a vosotros Al menos la run A vosotros Ya que estamos Guati, pues Ha tenido un día La verdad Que complicado Hoy no sé si sabéis lo que le ha pasado Pero está muy afectado psicológicamente Porque estaba buscando una Play 5 Y no encuentra dónde comprarla Entonces, claro Eso le afecta en el trabajo En la vida social En todo En la vida personal Todo 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 Así que nada Chicos Un abrazo Y nos vemos ¿Dónde? En toloarto Vale Espérate Voy Coño, es que Ahora Estoy contigo ahí ¿Ahora qué? Es que no vea De cambiar los sitios Y serta música De ataque a los titanes Ahora Nos vemos en el próximo vídeo Y que subo todos los días Y todos los de simple Es que ya es igual Si ya lo sabéis ¡Hala, adiós! Nos vemos Por siglos he deseado Creer que este infierno Se ha acabado Sin esperar Lo ha regresado Una lucha sin fin Oigo un ruido En la distancia